¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como usted señala, el intendente de la ciudad de Mendoza, Rodolfo Suárez, se involucra en el sistema de seguridad pública, no sólo desde el punto de vista de los recursos humanos como preventores, con patrulla, con un centro de monitoreo, sino que hoy presenta una tecnología nueva que es una torre de seguridad ciudadana. Los mendocinos nos tenemos que acostumbrar a ver este dispositivo como un mobiliario más de la ciudad de Mendoza, es un mobiliario de emergencia y que actúa fundamentalmente ante el requerimiento... Bueno, acá sí podemos filmarlo, mientras me cuenta Raúl que lo vayan viendo y ya les vamos a explicar cómo funciona. Exactamente, como decía, los vecinos nos tenemos que ir acostumbrando a este mobiliario y actúa como una torre de emergencia ante el requerimiento de cualquier vecino que solicite inmediatamente una acción rápida con la presencia, tanto de preventores como de policía. Muy buena iniciativa, Raúl, además ha sido diseñado íntegramente por personal de la municipalidad, porque le otorga un plus, ¿no? Lo diseñamos nosotros a través del área de seguridad ciudadana. Si bien hay torres de seguridad con botón de pánico, acá le hemos incorporado una alarma y como van a observar en la práctica, también hay una interacción entre el operador que está en el centro de monitoreo y los vecinos que se encuentran en la zona. Exactamente, estamos ubicados ahora en la peatonal entre San Martín y 9 de julio, pero la idea es colocar otras torres en el resto de la ciudad, ¿no? Esta es la primera torre que está funcionando hace unos días, que tuvo un resultado exitoso la semana pasada en un arrebato de un celular. Vamos a ubicarlo en los espacios donde hay movilidad, donde hay confluencia de gente, donde hay actividades comerciales y también en espacios públicos. Se va a ubicar la próxima semana en el Parque Central y en el Parque Lineal, sobre calle Perú. También estamos evaluando para el próximo año ubicarlo en Aristides, en Parque O'Higgins y en la Plaza Independencia. Son únicas, Raúl, me comentaba a priori, ¿no? Este tipo de torres. Sí, estas torres, como le decía al comienzo, le permite interactuar con el vecino, le permite un concepto, en primer lugar, de emergencia. Frente a una situación de emergencia, una persona que se descompone, se descompensa, inmediatamente se coordina con el servicio coordinado. Por el otro lado, si hay una situación de violencia, inmediatamente dispara la sirena. Y por otro lado, el hecho significativo frente a una situación de inseguridad, de robo, de hurto, no solo se desplaza el recurso, sino que también interactúa desde el centro de monitoreo el inspector que está observando toda la zona. Lo importante es destacar que cada torre de seguridad lo acompaña, un domo, una cámara de 360 grados y que tiene un alcance de 200 metros. Una cuadra, ¿no? Una cuadra, exactamente. Raúl, en este caso, ¿es cara? ¿Es un costo alto? Mire, se hizo una licitación, nosotros lo diseñamos, planteamos cuáles eran los requerimientos y se presentó una empresa de Goycru, una empresa mendocina. Vamos a mostrar rápidamente para que la gente sepa cómo utilizarlo en caso de emergencia, ¿le parece? Perfecto. Bueno, acerquemos uno por acá, la cámara nos va a acompañar. Las 24 horas está monitoreado esto, ¿no? Las 24 horas está monitoreado y tiene recursos, como dijimos, tanto las cámaras como preventores que están siempre por la zona. ¿Qué hay que hacer? Una persona, un vecino, frega una situación, como le dije, de emergencia, de disuasión o frente a una situación de delito, de robo o de hurto. Viene y oprime el botón de pánico. Este es el botón de pánico, usted lo oprime. Sí. Ahí está llamando, tiene que actuar inmediatamente el centro de monitoreo. Seguridad Ciudadana, ¿se está desplazando recursos a la peatonal? Bueno, buenos días. Le habla el Secretario de Seguridad Ciudadana, como puede observar, inmediatamente le contestaron y se está desplazando el recurso donde está observando dos preventores que se acercan. Bien. Esa es una situación. ¿Y siempre hay preventores? Tiene preventores y además los recursos de los móviles, tanto de la policía como de preventores. La segunda acción es, por ejemplo, para disuadir en forma inmediata cualquier situación de violencia que se produce. Entonces va a hacer sonar, viene acá al vecino, le plantea esa situación y suena inmediatamente una alarma. Bien. Apretamos el botón y explicamos la... Claro. Ahí va a soltar la alarma en cualquier momento. Entonces es como que si pasa algo raro, el operador está viendo lo que sucede y suena la alarma para... Exactamente. Ahí suelta la alarma. Entonces es un concepto de disuadización. Aquel que ha cometido un delito, aquel que ha cometido una situación de violencia, inmediatamente va a observar que se puede acercar un móvil o inmediatamente paraliza la situación. Además del operador puede hablar. Y la tercera es puntualmente cuando un vecino se acerca, oprime el botón y dice, por ejemplo, un señor de pulver rojo me acaba de arrebatar un celular. Y entonces inmediatamente va a operar y va a interactuar a través del parlante. Vamos a escuchar entonces cómo en ese caso el operador de seguridad ciudadana... El sujeto de pulver rojo ha sido individualizado y está siendo observado por cámaras de seguridad ciudadana. Excelente. Todo eso queda registrado. Además se hace un seguimiento de la persona que cometió el ilícito. Todo eso queda registrado. Lo importante es que esto es una videollamada. Nosotros cuando oprimimos inmediatamente se prende una cámara, la cámara nos está observando y además está en el centro de monitoreo donde puede observar todos los recursos que tiene a disposición. Gracias.